Con la máquina del abierto, si puede ir ojo. Ya estoy grabando. Se va a enojarlo ni a ti. Quisiera que todos contaran una Blanca Navidad que no todos la quisieramos. Ya se hacen de todos, ya se vienen de ti, si tú quieras. Pero es el que se puede regalar de esta Blanca Navidad. Que llores. ¿Una abanícola? No, hace frío. Yo estoy sin tu grado. Esto tiene menopausia. Yo estoy sin tu grado, ¿os lo estáis? No. Tengo la mamá por todos. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Eh! ¡Cómo la vacuna! ¡No sé! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Normalmente en las mañanas pues se adorna allá en las ciudades por arriba tiene su su pino, su feria entonces es lo que quisimos hacer llevamos también un mensaje cada uno de nosotros Alejandra viene representando